Y seguimos hablando de acontecimientos o hechos positivos que se van presentando durante estos días porque necesitamos obtener la mayor información para este nuevo año. Este, muchos dirán que es un año perdido, una agenda no llena, otros dirán que es de mucho aprendizaje, pero tenemos que prepararnos, ya tenemos que seguir, tenemos que prepararnos para lo que viene este año. Y por lo menos acá en Manaví ya se viene la temporada invernal y justamente hay temas para tratar, pero primero ya conversaremos con, ya le haremos la pregunta, pero primero vamos a saludar con la doctora Yailin López Palmero. Ella es médico especialista en medicina general integral del Centro de Salud en San Ramón de Tigrillo. Así que buenos días. Buenos días, un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Espero que sea de su agrado. Ya, ahora sí. Este, hay justamente ya anoche, no sé, allá en donde se encuentra ahora y donde viaja todos los días a trabajar, en este caso está de vacaciones, pero bueno, llovió, no sé si llovió ayer allá. Sí, acá sí, yo. Ya, hecho entonces. Como se viene la época invernal, hay que considerar muchas situaciones. De por sí, en la geografía que tenemos, pues ya saben que llueve mucho, posiblemente se tapan alcantarillas, nuestro patio se llena de agua. ¿Cuáles son las medidas que como hospital, como médicos, como especialistas, ven ustedes justamente para la temporada invernal, para no estar justamente en sanar enfermedades, sino justamente prevenir enfermedades? Claro, precisamente en esta época la preparación es muy importante para prevenir las enfermedades que en esta etapa causan gran incidencia, como es la influencia, el dengue, etcétera, entre otras patologías. Como las medidas principales, siempre le orientamos a las personas, tanto dentro como fuera de la consulta, en caso de tener síntomas respiratorios, que es válido también para ahora esto del COVID, le orientamos a la hora de toser o estornudar, siempre taparnos la boca con el ángulo interno del codo, o en su defecto utilizar lo que son pañuelos y desecharlos. Siempre le pedimos que destruyan todos los criaderos de mosquitos, en caso de que vivan en zonas con peligro de algún evento adverso, que es sobre todo las personas con discapacidad, que nos ayuden acercándose a un sitio de menor vulnerabilidad, como en casa de un familiar, que a veces sí nos ayudan, insistimos en el uso de repelentes, de mosquiteros, estamos al pendiente sobre todo del control de las embarazadas, donde en las consultas se le entregan los repelentes justamente, nunca automedicarse en caso de tener fiebre, siempre buscar atención médica, entre otras cosas que podemos hacer es mantener al día los niños, el esquema de vacunación de los niños, perdón. Todos nos podemos preparar para esta época, que es una época que nos puede acarriar grandes complicaciones, y va desde una simple limpieza en lo que es las veredas, las alcantarillas, no arrojar basura para evitar precisamente el estancamiento de las aguas, aquellas personas que trabajan en lugares donde hay acumulación de agua, pedirle el uso de las botas de caucho, porque una de las patologías que nos puede causar complicaciones es la lectorpirosa, y le pedimos a estas personas que utilicen las botas de caucho. Una cosa fundamental o algo que podemos hacer que es muy simple, es el lavado frecuente de las manos, utilizar soluciones a base de alcohol, en sí, podemos tomar un sinnúmero de medidas, y con esto vamos a tener grandes resultados, aunque crean que son cosas muy simples. Entonces, implementamos también en el ministerio lo que es la inmunización contra la influenza, que se realiza a través de campaña, y esperamos que muy pronto ya comenzar. Muy bien. Ahora se nos hace necesario interpretar un poquito los síntomas de cambio de temporada, porque de seguro ya se nos tapa un poquito la nariz, el cuerpo a veces como que se nos desgana, y esto se confunde con los síntomas tradicionales que puede tener el COVID. ¿Cuáles son los síntomas que uno va a presentar en este cambio de clima, sobre todo para los niños, ya viene la temporada invernal, se vuelve un poquito más trópico el clima, para tomar en cuenta, y en qué momento digo yo, necesito ir al médico? Claro, eso es muy fundamental. Siempre le decimos que en caso de presentar malestar o fiebre, nunca automedicarse, y buscar atención médica precisamente por la importancia de esto. Podemos tener cefalea, que se conoce como dolor de cabeza, podemos tener alza térmica, que esta alza térmica ya nos preocupa cuando es mayor a 38 grados, se nos puede tapar la naricita, tener rinorrea o lo que es salida de secreción acuosa por la nariz, podemos tener estornudos, tos, pero algo muy fundamental, a veces decimos, ¿qué tendremos? ¿Tendremos gripe o tendremos el COVID? Por eso es importante acercarse a la consulta, porque en esta época nos puede causar mucha confusión. Siempre es preocupante cuando el alza térmica o la fiebre ya persiste por más de 24 horas, cuando es difícil manejo, es decir, las mamitas se desesperan porque no pueden bajar la fiebre. Siempre le decimos a las mamitas que tengan en casa un termómetro, sobre todo para los bebés pequeños, porque a veces nos dicen, sí, tiene fiebre, pero ¿cuánto ha tenido de fiebre? Porque eso es muy fundamental a la hora de nosotros poder diferenciar diferentes patologías. Y sobre todo sí recomendarle que nunca se automediquen ni los adultos ni los menores para evitar complicaciones. Muy bien, entonces más o menos sería una media de 24 horas para saber cómo está mi cuerpo. Luego de eso asistir sin apuro, porque siempre dejamos que se nos acumule, se nos acumule, se nos acumule. Y luego ya acudimos cuando ya es un poquito tarde y siempre decimos, pues, el hospital, el centro, el lugar X nos atiende o no me atiende porque hay medidas que hay que tomar que ya conversaremos también con la doctora Karen Sánchez al respecto de cuáles son las medidas que se toman en cada una de las áreas, porque no es lo mismo una emergencia que algo más que un dolor que tú has venido sufriendo y después de cuatro o cinco días recién fuiste a verte, ¿no? Y dependiendo lo que haya en ese intermedio. Entonces ahí está la responsabilidad de nosotros también de tomar en cuenta, de darnos ese tiempito, de escuchar nuestro cuerpo y decir, pues, a ver, esto lo he vivido siempre, ¿es resfrío o no qué? Bueno, me voy entonces al médico. El médico me dirá, sí, es justamente cambio de clima. Podrá tomarse un tecito, podrá tomarse un medicamento si así lo desea o podrá descansar. Que con eso también a veces es suficiente el descanso para poder recuperar energía. Porque a veces andamos corriendo, andamos corriendo y queremos que el cuerpo siga respondiendo como una máquina. Entonces también hay que descansar. Y a propósito de descansar, ¿cuánto hay que descansar un ser humano adulto y un pequeño? Una pregunta extra aparte ahí. Ya, claro, no hay problema. Bueno, el adulto debe descansar diariamente de seis a ocho horas. Los niñitos ya sí va dependiendo de la edad. Porque un bebé recién nacido puede descansar hasta dieciocho horas diarias. Y un niño más grandecito, digamos, tres, cuatro años, entre ocho y diez horas. Entiéndase que el sueño es fundamental para el crecimiento del bebé. El niño que no duerme bien, no crece. O sea, que ya los adultos ahora quisiéramos tener un sueño de bebé. Dieciocho horas. Pero no vamos a crecer. Pero no podemos. Ya no vamos a crecer. Ahora sí, también la estrategia médico del barrio sigue funcionando. En la época invernal, ¿cuáles son las estrategias que se toman? Porque seguro va a ser algo diferente. O ya tienen una agenda programada durante el año. No, la estrategia médico del barrio, desde que se implementó, se mantiene vigente. No tiene época. Trabajamos en función de ella todos los días. A veces hasta más de las horas de trabajo. Y es muy fundamental. Entiéndase que la estrategia como objetivo fundamental es consolidar lo que es la... o impulsar lo que es el modelo de atención integral en salud para poder así llevar a la población los servicios de salud de forma equitativa. Sí decirles que la estrategia médico del barrio como objetivo fundamental o como población a tratar, tenemos los grupos prioritarios y los vulnerables. Pero la estrategia sí se mantiene vigente y durante todo el año sí nos preparamos porque tenemos dentro de los grupos de personas con los que trabaja la estrategia, que son en este caso las personas con discapacidad, sí tenemos medidas muy específicas para ello debido a la complejidad en sí de este grupo de personas. De ahí, pero la estrategia se mantiene todo el año, no paramos, seguimos trabajando día y noche y lo que se quiere es exactamente que todas las personas reciban sus servicios de salud de una forma adecuada y de forma oportuna. Eso es muy fundamental. Para que el médico del barrio llegue a mi casa, ¿qué tengo que hacer? A ver, el médico del barrio cuenta con un equipo de atención integral de salud que está conformado por un médico general, una licenciada y un técnico de atención primaria de salud, que en este caso es el TAPS. Para ello se suma el apoyo de lo que es el médico especialista de primer nivel, ya sea un médico familiar comunitario o un médico general integral. Para nosotros brindar atención en su domicilio, muchas veces hacemos la identificación del paciente o la captación dentro del establecimiento de salud, o muchas veces se nos acerca algún familiar, algún vecino, diciéndole, ¿sabe qué? Tengo un familiar así en estas condiciones, o conozco de una persona que requiere de atención médica, y entonces así nosotros nos trasladamos hacia su domicilio o el lugar que en este caso se encuentre la persona. No es nada complejo, es accesible a toda la comunidad, y sí, en el Carmen sí decirle que sí está implementado en todos los establecimientos de salud. Ya, ¿cuál es la atención que brinda el médico del barrio? ¿Es un chequeo muy básico, preventivo, un control? Tal vez se hace en ese proceso también un poco de terapia, porque sabemos que hay muchas personas que están postradas en sus camas y no pueden levantarse, los familiares tampoco viven con ellos. Cuéntenos un poquito cuál es el trasfondo de los médicos cuando llegan a la casa. Claro, la estrategia lo que quiere es brindar una atención integral en salud, es decir, ir desde la promoción hasta la rehabilitación. En salud trabajamos con ciertas especificaciones, pero que sirven para toda la población. Vamos desde la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación. Supongamos que tengamos un paciente que no hemos visto nunca y por primera vez se visita en su domicilio. A ese paciente, bueno, se le levanta, se le recoge cierta información. Allí valoramos, se le hace una evaluación inicial y allí podemos saber qué requiere este paciente, que va desde atenciones médicas, allí en su domicilio, va desde, de allí extendemos la atención a si se requiere evaluación en un segundo nivel, dígase por un especialista que ya no sea el médico familiar, sea neurólogo, sea pediatra, sea genetista, y de ahí seguirle o hacerle el seguimiento a todo el tratamiento del paciente. En caso de que ya sea una persona con discapacidad, ya se ve si el paciente requiere rehabilitación. En ocasiones sí tenemos que desempeñar el trabajo intersectorial, porque hay ciertas necesidades del paciente que nosotros como sector de salud no podemos solventar, háblase de aspecto socioeconómico, y entonces el trabajo va desde coordinar con otras instituciones para poder solventar esas necesidades. El trabajo es muy amplio, no es un trabajo de días, ni de semanas, es de meses, es de años, pero sí se obtienen grandes resultados cuando se trabaja continuamente, que eso es muy placentero para nosotros. Qué bien. Bueno, queremos agradecer que haya asistido a este llamado de entrevista. ¿Algo más que destacar ya en la parte final? Sí, resaltar sobre todo los hechos positivos que hemos tenido con la estrategia, que ha sido fortalecer el primer nivel de atención, debido a que en este primer nivel de atención se resuelve más del 80% de las patologías, y sobre todo en nuestro distrito hemos logrado acercarnos sobre todo a otras instituciones para solventar las necesidades de los pacientes, que yo lo veo como hechos positivos porque el primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de salud, y realmente cuando se trabaja día a día, como les dije, se obtienen grandes resultados y nos permite prevenir o adelantarnos a muchos eventos que en un futuro nos pueden traer mayores complicaciones. Muy bien, con nosotros ha estado la doctora Yairín López, quien es médico especialista en medicina general integral del Centro de Salud en San Ramón de Tigrillo. ¿Cuál es, ya la última pregunta al finalizar, cuál es la afluencia en San Ramón de Tigrillo actual, luego de la reactivación ya donde uno puede salir del hogar y hacer sus actividades? Como promedio, nosotros atendemos diariamente a un total de 20 a 30 pacientes diarios. Hablemos de estos pacientes los que se acercan a sus controles programados de salud, y así atendemos también lo que son las personas que van por emergencia. En San Ramón de Tigrillo no contamos con cobertura telefónica, y por tanto, todas las mañanas los pacientes acuden de forma espontánea, y allí se les brinda la atención. El promedio es entre 20 a 30 pacientes diarios.